Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hace algunos micros atrás presentábamos a uno de los monumentos de la fauna santafesina, monumentos naturales de la fauna santafesina, y presentábamos a la Guaraguazú. Bueno, la fauna santafesina tiene otro monumento natural, una especie muy significativa, muy característica para nuestra región, aunque hoy desafortunadamente prácticamente imposible de encontrar. Estamos hablando del venado o del ciervo de las pampas, una especie muy característica de nuestra región a partir de la incorporación del ganado doméstico y fundamentalmente de las enfermedades que el ganado doméstico fue introduciendo. Básicamente la aftosa fue una de las principales dificultades, junto a otras enfermedades del tipo de las parasitosis, se fueron diezmando las poblaciones naturales del ciervo de las pampas, del venado, para ir disminuyendo dramáticamente en su número. Lo que fue rematado también, ya hace muchísimas décadas atrás, por la introducción del alambrado. Este mecanismo productivo que los seres humanos tenemos para trabajar en nuestros campos, impuso toda una serie de barreras que dificultó el intercambio entre las poblaciones de ciervo de las pampas, lo que también fue disminuyendo su número. Una vez que el número era ya tan pequeño, obviamente el problema pasó a ser otro. No las enfermedades, no el alambrado, sino el ser humano mismo. No, fundamentalmente aquellos cazadores que desaprensivamente salían a matar, y tenemos que decirlo, aún hoy, eventualmente, se encuentran algunos casos de cazadores que quieren ir detrás de esta hermosa pero pequeña cornamenta de varias puntas que presenta el venado, el ciervo de las pampas, que lo diferencia claramente del otro cérvido autóctono que podemos encontrar en nuestra región, como es el huasuncho. El huasuncho tiene cornamenta, en general, de tipo simple, es de tamaño más pequeño, y el color es un color tirando a marrón oscuro. En cambio, el venado tiene un color claro, canela claro, y una característica fundamental que es la punta de la colita blanca. En nuestro país, un número, como vengo diciendo desde el principio, ha ido disminuyendo, primero drásticamente, y ahora sostenidamente, encontramos todavía algunas poblaciones en la provincia de San Luis. De hecho, si miramos con atención el escudo de la provincia de San Luis, vamos a ver que está representado por un venado. En la provincia de Buenos Aires, en la bahía de San Boronbón, también encontramos una población de venados que se mantiene en un número relativamente interesante, pero también tenemos que hacer el análisis de que en la zona de la bahía de San Boronbón, el venado está localizado fundamentalmente en la zona de Cangrejales, en las tierras de más bajo valor, de más bajo valor productivo. Eso nos hace reflexionar de vuelta. ¿Por qué el venado sobrevive en esos lugares? Porque son tierras que no tienen valor para el ser humano. Cuando empieza la competencia con el ser humano, el que termina perdiendo siempre es el ejemplar de la vida silvestre. Y para el caso de la provincia de Santa Fe, donde el venado era una especie, como dije, muy abundante y muy común, si uno hacía un recorrido desde lo que es hoy la ciudad de Santa Fe hasta la zona de Galvez, o incluso más allá, podía quedarse bien tranquilo que en el recorrido se iba a encontrar con muchísimos representantes de esta especie. En este momento en la provincia de Santa Fe, tristemente, tenemos que reconocer que solo existe alguna población relictual, y esto para que la gente lo entienda, cuando digo relictual, quiero decir que quedan bien, pero bien poquitos, prácticamente nada, en la zona noroeste de nuestra provincia, en las inmediaciones de Villa Minetti. Hay un trabajo que se desarrolla con la gente del Museo Florentino Ameguino, que viene haciendo relevamientos de esta población, y lamentablemente tenemos que reconocer que su número es muy, pero muy bajo, al borde prácticamente de la extinción biológica localizada. Si quieren que le dé la peor noticia, a pesar de todo lo que decimos, a pesar del número absolutamente limitado de ejemplares, que puede ser no más de dos o tres decenas de individuos, lo que está quedando en la provincia de Santa Fe, todavía hay gente que arma partidas de casa para tratar de llevarse ese trofeo a su casa. Realmente lamentable. Es otro de los monumentos en la provincia de Santa Fe a los que le faltamos bastante el respeto, y sobre los que tendríamos que trabajar con muchísima más seriedad. Nos encontramos la semana siguiente. Gracias. 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 Gracias.